hola a todos bueno hemos vuelto nuevamente algunos árboles que me han quedado para atrás para de ciruela que se estaba planificado que quedarán un poco para atrás para ir podando aquellos árboles de durazno para que antes que la barra de afloración esto todavía permanecen un poco quieto volvemos nuevamente a la poda mostrándole más o menos es una variedad de la variedad santa rosa con su diseño tipo como una copa de martini vendría a ser que no sé cómo decirles que el diseño de ella es bastante cerrado bueno aquí está el árbol que vamos a podar y mostraremos un poco la forma el diseño y lo que hay que esperar lo primero que hay que hacer retiramos este gajo que está aquí abajo que está muy inclinado de forma un poco la copa y luego mantendremos en lo que es el líder lo más marcado posible y después retiraremos chupones como estos parejones que van saliendo y ramas largas como estas las acortaremos bueno trataremos de hacer todo y algunas veces tendré que apagar un poco la cámara para poder usar las dos manos para cortar las ramas pero después no menos lo demás trataré de mostrarle todo lo que voy a hacer bueno ahí estoy retirando chupones que hay internos una vez se pregunta cuáles son chupones o por lo menos son brindillas muy largas que no sirven y otras que están por dentro y también retiro esa bueno aquí hago un rebaje este gajo lo puedo rebajar acá también se puede retirar a veces también va a gusto del que esté podando en ese momento digo los criterios son bien aceptables aquí por ejemplo retiro un poco más abajo y ahí también un poco más abajo ese también creo que logro que la carga esté toda sobre sobre la sobre el líder y que no sean muy largas las brindillas por el movimiento que tiene esta variedad podemos tener que son brindillas cortas y lleno de dardos que comúnmente en las otras variedades de ciruela no se va mucho yo trato de no dejar mucho de esa manera bueno a ver hacia arriba bueno aquí la el tema es la altura bueno cortaré así para que este y luego lo demás continuaremos después le mostraré cuando lo termine no sé por qué para eso sí precisaría las dos manos bueno voy cortando ahí aquí pasa lo mismo redujo este que estaba que está largo y ahí continuaremos aquí pasa lo mismo ven rebajo en ese y ya ese gajo casi su crecimiento va a ser mucho menor que el líder por ejemplo el líder sigue siendo este a pensar que está un poco inclinado se va a mantener como líder y ahí ya o menos es una variedad bastante fácil su poda una vez que se forma el tema es que siempre tiende a cerrarse ese es el único inconveniente de esta variedad se podría decir su forma de ir cerrándose constantemente y uno tiende a abrir hay otras variedades que se abren demasiado uno tiende a cerrar o en este caso es lo inverso bueno ahí ya la vamos llevando y logramos que el árbol o menos tenga una formación muy buena y así tener una manera fácil de poder cosechar su fruta bueno aquí continuaremos acá podemos observar si me alejo un poco esa horqueta digo marca que el líder se ha dividido en dos pero el principal vendría a ser este que va hasta allá arriba sin embargo mantiene aquel otro que se ha dividido hacia aquel lado como hay poco hay espacio disponible vendría a ser en esta zona primero retiraremos un poco este ahí va así ya vamos viendo el espacio que va quedando ahora lo que tenemos que hacer este que era un segundo líder vendría a ser ya lo retiramos ahí este lo bajamos ahí y este queda ahí bueno luego con el tiempo se irá a retirar todo pero por ahora como queda un espacio vacío se deja así o sea que ya ya no es un doble líder porque el líder sigue creciendo hacia arriba y este secundario quedó mucho más bajo eso limita ya su crecimiento y la savia tira más para donde el gajo es más largo o sea que se reduce su importancia en el árbol bueno a ver aquí abajo retiramos ese dejamos este solo y acá reducimos ahí estoy viendo que ya algunas yemas ya han estado empezando a mover y si con la llegada un poco de calor aunque hoy ya bajó un poco la temperatura esto es muy variado dependiendo del día a veces un poco de calor ya hace toda la diferencia bueno ahí sería y acá marcaría ahí bueno bueno aquí este que va hacia adentro siempre se sacan lo de adentro casi siempre se saca casi todo por lo menos lo que es largo lo que es muy difícil después de trabajar y se va dejando digo lo más corto posible o lo que tenga buena buena carga y ahí lo vamos llevando a ver ya casi he dado una vuelta completo de gajos que están fáciles de de podar con una sola mano o que están bajo bueno bueno ya o menos le le saqué la parte alta uno puede observar que yo llego hasta aquí y aquello allá arriba es para que tire la rama a veces no es necesario que que el brazo llegue totalmente hasta la punta mismo de la rama aquí pasa lo mismo yo llego hasta aquí y puedo manejar bien la rama ese gajo lo mismo uno observa y casi todos los árboles tienen la misma altura observo en la misma altura cada uno y acá le retiré ese gajo chico que estaba saliendo desparejo y después estuve observando otra cosa que acá tenía la formación del árbol a ver si les puedo mostrar una manera que como yo lo veía que se ve difícil así con la cámara cuál es el gajo que me molestaba que me parecía el más difícil primero pensé que era este que era el gajo más más comprometido para sacarlo digo tal lo saco se hace más fácil porque mantengo el diseño pero después viendo que el gajo más complicado era este gajo grueso rígido que a veces hasta para cosechar la fruta es difícil porque si uno agarra un gajo nuevo es flexible uno lo puede bajar y no tiene ningún problema sin embargo un gajo duro un gajo viejo como este por ejemplo acá este ya es un gajo viejo uno sincha y él tiene su resistencia y es imposible de bajarlo o sea que con este pasa lo mismo o sea que agarré y tomé la decisión de cortarlo ya lo tengo bastante marcado y vamos a terminar de cortarlo ahí a ver si ahí va ahí cayó ven el árbol quedó totalmente abierto saqué un tronco vendría a ser un palo enorme y con eso me ahorro del sombreado del árbol ahora se puede observar como quedó la forma bien abierto adentro totalmente espectacular este gajo me va a cubrir todo este espacio que me quedó casi vacío casi y con eso estará el árbol totalmente bien formado queda bien formado ahí deja el cerrucho en el suelo porque no bueno retiramos este que está acá y ya quedaría completamente ahí uno puede entrar y ver el diseño del árbol la forma de copa ahora si el árbol totalmente abierto digo uno puede mirar de en todas las direcciones y el diseño mantiene se mantiene abierto esa es la idea siempre se trata de lo mismo de que el árbol tenga buena circulación de aire así se lo puedo enfocar un poco de lejos y así va a estar el árbol espectacular y bueno con esto más o menos ya vemos un árbol más continuamos con el tema de podas de formación de calidad de la fruta y todo todo para más o menos mejorar siempre la calidad de la fruta y la y el buen estar del árbol porque también es para evitar enfermedades que se puedan alojar en el árbol por lo tanto cuando el árbol se entienda cerrar bueno con eso los dejo a todos los agradezco a todos hasta luego gracias gracias